Les doy la bienvenida a nuestro vivo de hoy que hemos titulado El miedo a fracasar. La bajada que le pusimos es cómo superar las creencias limitantes para avanzar camino al éxito. Y en este vivo estoy acompañada de mi coach personal, Patricia Verdugo, que es coach de PNL y es además fundadora de la consultora C+, PNL, que se especializa en asesoría, coaching, acompañamiento a personas y a empresas utilizando la técnica de la programación neurolingüística. Y por supuesto que la Pati nos puede explicar mucho mejor en qué consiste la PNL y lo que ella hace. Así que te doy la bienvenida, Pati. Un placer tenerte aquí hoy. Muchas gracias, Claudia. Excelente presentación, tal cual es, como tú dices. Y también quiero aprovechar que a nosotros, como empresa, como el C+, PNL, que es coaching con PNL, nos cambió nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver la vida y queremos también compartir. Entonces ahora también estamos lanzando la academia, C+, PNL Academia, para quienes quieran formarse también y entrar en este mundo maravilloso de optimización humana, ¿ya? Que habla de la calidad, la excelencia. Así es que también ahí está la invitación, después vamos a dejar seguramente algún dato ahí por si quieren saber más información. ¿Ya? Pero, ¿de qué se trata la programación neurolingüística? Mucha gente no tiene idea, y me pasó a mí también, cuando me regalaron mi primer curso, ¿qué es lo que es esto? PNL, programación neurolingüística. Y en palabras simples, es una herramienta que te permite tomar conciencia de tus estados emocionales y de tus procesos mentales. ¿Cómo aprendo lo que aprendo? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Qué pasa con mis pensamientos? ¿Qué pasa con mis emociones, mis sensaciones? ¿Cómo gestiono? Finalmente, ¿cómo voy almacenando cada experiencia que vivo? ¿Para qué es esto? Porque al tomar conciencia, me permite tomar el poder, recuperar el poder de poder dirigir la vida que quiero vivir. No es, como muchas veces escucho, no es que uno tiene que vivir la vida feliz y todo es bonito y vamos con la alegría. No. Es la posibilidad y desarrollar la habilidad de sacar el beneficio a cada experiencia que yo tengo que vivir. ¿Para qué? Para que yo me pueda sentir mejor y para el sistema al que pertenezco, mi entorno, también pueda vivir de una manera saludable, como llamamos, funcional. O sea, que te permita ir avanzando. Así que eso principalmente, la PNL, entonces, es una forma de desarrollar habilidades para ir notando. ¿Qué estrategias mentales me sirven, me hacen que yo avance hacia lo que quiero lograr? Por el contrario, ¿qué emociones me están limitando? ¿Cómo puedo entonces hacerme cargo para gestionarlas mejor? ¿Qué pensamientos están limitándome? ¿Hay algunas creencias que yo pueda cambiar por aquellas que me expandan, que pueda yo avanzar en plenitud, etcétera? Todo eso se puede ir logrando a través de ejercicios simples, prácticos y, por sobre todo, rápidos. Empezamos a ver cambios reales, consistentes, duraderos y rápidos. ¿Ya? Entonces, yo creo que es un área del conocimiento que, por supuesto, es una ayuda y un complemento para el desarrollo humano. ¿Ya? Eso, eso principalmente es la PNL. Es una herramienta maravillosa que yo he tenido la oportunidad de aplicar contigo. Y quiero contextualizar un poquito a todas quienes nos están viendo en este momento la razón por la cual estamos haciendo este video con la Patti. El contexto es el siguiente. Ustedes saben que yo estoy próxima a lanzar mi curso de ventas en vivo por redes sociales. Esto es para mujeres emprendedoras, ¿cierto? Que ya tienen un negocio de productos o servicios online y quieren duplicar su facturación y también tener un sistema que ordene sus negocios. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de emprendimiento de negocios. En mi experiencia, que yo soy emprendedora hace muchísimos años, muchísimos años ya, unos 20, he aprendido, me he dado cuenta que, si bien es muy importante estar permanentemente aprendiendo y adquiriendo distintos tipos de conocimientos y herramientas técnicos, ¿cierto? En todas las áreas de negocio, por supuesto, de marketing, etc. Para mí, lo más importante ha sido entender que si hay un ítem que debe ser constante y permanente, es el trabajo de la mentalidad. ¿Ok? Porque la mentalidad es clave para el éxito del emprendimiento. Porque emprender es muy duro y es muy difícil. De hecho, yo hago acompañamiento a mujeres que están desarrollando sus negocios y en la primera sesión que tenemos les digo, ¿sabes cuál es la estadística de los emprendimientos en Chile? Que es uno de los países que más emprende. La estadística, según Cercotec, es que el 97,5% de los emprendimientos a los cinco años quiebra, cierra. O sea, lo más probable es que tú vayas a fracasar. Me quedan mirando así como... ¿What? Según la estadística, según la data, lo más probable es que fracase. Digamos, está todo orientado, destinado para allá. Entonces, silencio. Entonces... ¿Qué pasa ahí? Ahí está. Ahí está la clave. La clave. Porque aquí nadie empieza haciendo algo sin equivocaciones, de manera perfecta. Pero pareciera ser que como sociedad tenemos muy relacionado el éxito con el resultado que yo quiero. Si no tengo ese resultado que yo quiero, entonces estás mal. Entonces no sabes, entonces perdiste, entonces fracasaste. Entonces, volviendo a esto que yo digo mágico de la PNL, hay una presuposición que no es una verdad absoluta, pero es una idea que sustenta esta forma de vivir la vida. ¿Qué dice? Resultados indeseados no son fracasos, son resultados y pueden utilizarse como retroalimentación. Ya. Entonces ahí ya tenemos algo nuevo. Lo primero es que sabemos que el lenguaje crea realidad. Entonces, si tomamos la palabra fracasar o fracaso, pareciera ser que tiene una connotación negativa. Como que nos acerca y nos relaciona más al problema o a la limitación, más que hacia donde yo quiero ir, más que hacia mi objetivo. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también que si nosotros vamos cambiando la forma en que usamos las palabras, vamos aprendiendo nuevos significados, vamos creando la realidad que es más acorde a lo que queremos. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos, por ejemplo, si es que están algunas tomando apunte, un primer tip, obliguémonos a hablar de resultados. Cuando algo que yo haga no me resulte, no es que fracasé, no es un fracaso, es un resultado indeseado. Ya veremos cómo podemos también empezar a usar eso a nuestro favor. ¿Ya? Permiso, Batmarahuita. Ahora, lo que tú estás diciendo de un resultado, lo estás planteando como algo neutro, ¿cierto? Porque la connotación en el fondo se la da a uno. O sea, tenemos una cosa que está ahí, un resultado que es una cosa neutra, que no es, digamos, ni buena ni mala, es algo que es, pero lo que tú estás hablando en el fondo es qué interpretación le doy yo a eso, qué es lo que pienso respecto de eso, y si ese pensamiento me sirve o no. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué pasa si es que yo empiezo a pensar en esto de que no me resulta lo que yo quiero? Estoy fracasando, ¿cierto? Y empiezo a tener estos pensamientos que ya, uy, empiezan a incomodar, me empiezo a sentir mal, ¿ya? Yo misma estoy siendo capaz de impactar en la neurobiología, o sea, ¿qué neurotransmisores, qué químicos están empezando a circular por mi organismo con solo pensar? Entonces, aquí viene el segundo tip, empezar a tener conciencia, ¿qué es lo que estoy pensando respecto de algo, respecto de alguien, respecto de una situación, respecto de mí misma, ¿ya? Todavía no hemos dicho qué es lo que se hace en específico, y esa es la gracia. ¿Ya? De este proyecto maravilloso del que me invitaste a hacer parte, ¿cierto? De este curso. Es ir entregando en detalle cada una de estos tips que por ahora los estamos presentando, pero que se pueden profundizar, ¿ya? Entonces, si nosotros empezáramos, como tú dices, estas palabras neutras o estos acontecimientos neutros, los empezáramos a incorporar en el proceso, que son parte de, que si voy a tener resultados indeseados, fracasos, errores, es parte de, para algo están. Cuando yo fracaso, cuando a mí algo no me resulta, viene implícito una cuota de frustración, ¿cierto? Pucha que no me resultó, pero por Dios que es útil, la necesitamos, porque esa dosis de frustración es la energía para intentarlo de nuevo, porque si no, nos quedaríamos sin hacer nada. Yo vengo en la casa, trato de abrir la puerta de mi casa, no me resulta. Si no lo intento de nuevo, me quedo afuera. ¿Me entiendes? Como están haciendo un ejemplo así súper simple, práctico, ¿ya? Entonces, viene también asociado una cuota de frustración que está, ganas de hacerlo de nuevo, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos, recordar que el lenguaje es importante, recordar también que tengo la capacidad y la habilidad de detenerme un poquito y decir, ¿qué estoy pensando? Esto que estoy pensando, ¿me acerca hacia donde yo quiero llegar o quién quiero ser o me aleja? ¿Ya? Entonces, te fijas que aquí pareciera ser que no importa lo que pasa afuera, porque la mirada para conocerme es hacia mí misma. Ese es el camino. Entonces, ahí tomándolo de la PNL, uno se hace protagonista de su vida. No es que las cosas no ocurran, no es que los acontecimientos no pasen, es que estoy teniendo la habilidad de ir conociéndome para activar a voluntad aquellos estados internos, como me sienta, o estados o programas mentales, para poder gestionar aquello que vivo de la mejor manera, en congruencia hacia donde yo quiero llegar, ¿ya? Entonces, ahí tenemos. Cuando tú tengas una pregunta, Claudia, o si ves alguna pregunta, me interrumpes nomás, porque tú sabes que esto a mí me apasiona. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Y a mí también, ¿no? Yo estoy pensando, todo el tiempo que tú estás hablando, estoy pensando, aparte que nosotras hemos hablado tantas veces de todo esto. Mira, lo que tú decías, la palabra clave, creo yo, es la conciencia, ¿cierto? Es un estado de conciencia. Yo creo que las emprendedoras exitosas son aquellas que alcanzan ese estado de conciencia, que es ser capaz de tomar esta mirada como en perspectiva, como un desdoblamiento, cuando uno es capaz de ser consciente de qué es lo que está haciendo o pensando en el momento, ¿cierto? O sea, estar presente, ¿no? No automatizada, sino que estar ahí y viéndote, viéndote, poder observar tus pensamientos, tu comportamiento, ¿cierto? Porque la conciencia, tener este estado de conciencia, te permite entender que tú eres el único responsable de tu realidad, porque tú, o sea, cada uno de nosotros, creas su realidad a partir de sus pensamientos, sus emociones, sus acciones, ¿cierto? Sí. Entonces, para emprender es fundamental, de acuerdo a como yo lo veo, tú me dirás tu opinión, es fundamental hacerse cargo 100% de esa responsabilidad de la vida y del destino propio. ¿Por qué? Porque una emprendedora no puede estar culpando al exterior, al entorno, de lo que le sucede. Por ejemplo, no puede estar culpando al gobierno de la situación actual, no puede estar culpando a la economía mundial, no puede estar culpando al clima, no puede estar culpando, o sea, porque si no, pierdes tu poder personal. Entonces, pierdes el control de tu vida. Y todo esto tiene que ver con un estado de conciencia. Perfecto. Es la palabra clave, pareciera ser que es mentalidad. Finalmente, es la mentalidad, que es un entrenamiento. ¿Por qué? ¿Por qué es un entrenamiento y no es así nomás? Y porque ya de repente la, uy, perdón, la pati habla y listo, aquí todo empieza a funcionar. No, porque nosotros arrastramos, nos adueñamos de creencias que ni siquiera son nuestras. De repente de generaciones anteriores de nuestros ancestros que tenemos incorporadas creencias que ni siquiera cuestionamos si son ciertas o no. Y cómo nos condicionan muchas de ellas. Por lo tanto, esto de empezar a tener conciencia, a mirar nuestra mentalidad, a entrenarla hacia una mentalidad de excelencia, como alguna vez conversamos las dos, tiene que ver también con un ir acompañadas. Un ir, vamos, todas juntas, que estoy contigo. Esto se entrena. Uno aprende a definir qué es lo que quiero de manera tal de mantenerme motivada, ¿cierto? Y disciplinada, hacer lo que tengo que hacer. Esto que tú acabas de decir respecto de ser protagonista de tu vida es el match perfecto con la programación neurolingüística o reprogramación, como le llaman algunos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque te permite un nivel de conocimiento tal que puedes, entonces, hacerte cargo, como yo digo, y soy bien reiterativa en esto, hacerte cargo. ¿Cómo quiero vivir lo que voy a vivir o lo que estoy viviendo? No es que uno tenga que aceptar, muerto en la risa ya no importa si hay algunas leyes que nos perjudiquen, no importa si hay algunos impuestos que sean un poco altos. ¿Me explico? Por supuesto que uno tiene la capacidad de decir, oye, espérate, veamos esto, ¿cómo puedo hacerme cargo? ¿Cómo me afecta esto a mí? Y a lo mejor también hay situaciones que te invitan a reinventarte, a encontrar tu esencia, donde están sin duda los talentos innatos. Entonces, la PNL parte del modelar la excelencia humana, personas que eran exitosos en sus quehaceres, en lo que fuera. Por lo tanto, si hubo seres humanos, ¿qué les resultan las cosas? Que viven como quieren vivir, que tienen independencia emocional, económica, espiritual, mental, la que sea, que son plenos, son seres humanos. Por lo tanto, nosotros también podemos. Y ahí es donde yo tomo de nuevo lo que acabas de decir de la mentalidad, del preso, de estar acompañados hacia lograr la excelencia de cada uno. Porque si no, te transformas en un observador de tu vida. Si yo responsabilizo a los otros, o a los sucesos de afuera, nadie va a poder decir, entonces, pues bueno, entonces yo cómo quiero vivir si es que el otro, si es que como tú dices, tal ley, tal situación, tal gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo fundamental de lograr emprender, lograr tener esta libertad en todo sentido al ser un trabajador independiente, ser el responsable de mi negocio. Y aquí, Claudia, perdona que yo me extienda, tú me interrumpen nomás, es que nos encontramos con, bueno, ¿y dónde nace el miedo? Porque ya entendemos cómo podemos empezar a encontrar nuestra mejor versión. Ya entendemos que tal vez cambiando la forma en que me presento las cosas, las palabras, la persona, las situaciones, puedo hacer también un cambio en el cómo yo lo percibo, cómo me siento para esa situación o ese evento. Pero aquí también decimos, ¿y dónde está el miedo? ¿Por qué es real que existe un miedo a fracasar? Entonces, aquí nosotros ponemos, el emprender, este tema en el tablero, el emprender implica sí o sí un cambio. Es un cambio, es hacer algo diferente. Hay personas que de toda la vida son emprendedores, por lo tanto tienen harta experiencia ahí para seguir avanzando, y hay otros que trabajan de una manera y en cierto punto de sus vidas dicen, no, de aquí yo quiero seguir solo, sola, ¿ya? ¿Pero qué significa eso? Y aquí es donde viene, ¿por qué? Porque resulta que hay personas que dicen, yo hago lo que tengo que hacer, tengo claro mi objetivo, tengo todas las ganas, me conozco, sé, etcétera, etcétera, y no me resulta. Y lo hago de nuevo, porque entendí esto que habló la pati, de la dosis, de la frustración para seguir intentándolo, y no me resulta, y no me resulta, y no me resulta. ¿Pero cómo? Si estoy haciendo todas las cosas de manera correcta. Estoy haciendo todo lo que se tiene que hacer y no hay caso. Ahí es donde entra el miedo. ¿Por qué? Porque empiezan a haber pensamientos, creencias, que nosotros llamamos creencias limitantes, que son así, pues realmente limitantes, no juegan en contra, porque se relacionan con la identidad. Entonces, yo no puedo. Entonces, yo soy mala para esto. Entonces, yo debo ser tonta, que no me resulta. Debo ser súper pava, que a mí siempre me terminan estafando. No sé hacer esto, no me merezco esto. Lo más probable es que no me merezca esta libertad que yo quiero, la vida que quiero vivir. ¿Te fijas? Y ahí estamos fritos. ¿Por qué? Porque lo que está pasando de manera interna es, no es posible. Y frente a una certeza de no es posible, desisto. Abandono. Listo. No le pongo la energía que le tenía que poner. No sigo haciendo lo que... No, ya no lo intento más. Entrego. ¿Está ahí? Entonces, ese es el punto de inflexión. El emprender implica una cuota extrema de valentía, de coraje. O sea, llegar a un punto de conocerte tanto, 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 que también tienes que empezar a mirar esas... ¡Ay! Esas partes que a ti no te gustan de uno. ¿Cierto? Esas emociones medias vulnerables, esos pensamientos sobre ti mismo, sobre el resto que no son tan bonitos. Es trabajar todo eso. ¿Para qué? Para poder conectar, como lo dije en algún momento, con la esencia. Y poder, a partir de esto que es mío propio, empezar a avanzar. ¿Se fijas? Entonces, efectivamente, el miedo está conectado con esto de futuro. Cambio hacia adelante. ¿Qué va a pasar después? Algo desconocido. Algo tal vez inseguro. Cambio mi forma acostumbrada por algo que no tengo idea. Algo incierto. ¿Ok? Esa es la clave. Ahí está. Tenemos que... ¿Cómo me relaciono con esto? Dijiste dos cosas claves, Patti. Deja. Para mí. Bueno, una, el tema de entrenar la mentalidad, ¿cierto? Ya estamos de acuerdo que aquí el asunto es la mentalidad. Y tú hablaste de entrenar la mentalidad. Yo creo que eso es fundamental porque uno debería, cuando toma el camino del emprendimiento, ¿cierto? Decidir entrenar su mentalidad tal como uno entrena en el gimnasio, o las que van al gimnasio, o las que hacen una actividad de manera permanente, ¿cierto? O sea, la mentalidad es algo que hay que entrenar, pero así, constante, 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 de base. Es algo en lo que no se puede soltar, digo. No es algo que se entrena, se trabaja, es como un músculo. Y va creciendo, ¿cierto? Y por otro lado, dijiste también, que me resuena muchísimo, el tema del acompañamiento. Porque emprender no es un camino que se puede hacer de manera solitaria, no es algo que uno puede hacer sola. Es algo que uno debe hacer acompañada. Y por eso, para mí ha sido tan importante este acompañamiento contigo, ¿cierto? Durante estos años que llevamos trabajando juntas. Porque, como yo me lo veo, Patti, como yo me imagino cuando nosotras tenemos nuestras sesiones de coaching, para mí es como jugar tenis contigo. Yo ni siquiera juego tenis, pero me imagino que es como jugar tenis. ¿Tú has jugado tenis? Yo sí, sí. He jugado ping-pong, es como jugar ping-pong. Pero tenis me pareció más glamoroso. Entonces, como que... Es como, ¿no? Como que yo tiro la pelota, tú me la devuelves. Y es como, uno necesita ese feedback. Y ese va y viene, ¿cierto? Es ese otro que actúa como espejo. Y te permite mirar desde otro ángulo. Salir un poquitito, porque a veces cuando uno está en la mitad del bosque, no ve, no ve nada. No ve ni un poquito de luz. Uno necesita a otro que te vaya un poquito abriendo, mostrando el camino. Entonces, en el emprendimiento uno necesita acompañamiento en muchos sentidos, ¿cierto? Desde el punto de vista del negocio, del marketing, de las ventas, etcétera. Pero la mentalidad de base es algo que no debería ni cuestionárselo, digamos. De hecho, por eso tenemos estructurado el curso con acompañamiento de mentalidad de manera permanente durante toda la duración del curso. Y más. ¿Te acuerdas que conversamos cuánto tiempo deberíamos hacer esto? Si bien el curso tiene una duración, deberíamos acompañar a nuestras emprendedoras durante por lo menos un año. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Sí. Por lo menos, sí. Sí. Bueno, y tomando también desde tu humildad, ¿cierto? Porque al principio, tú creíste que podías sola, y se logra. Pero, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es la cantidad de energía, de tiempo? ¿Cuánto paso? Y ahí está la clave de esta gran idea que tuviste, insisto, y que me invitaste a participar. Es esto. Si puedo aprender de los resultados no deseados, optimizar esto que a mí me funcionó, para compartirlo con otras mujeres emprendedoras, entonces es el camino. ¿Te fijas? Entonces, es esto de entrenar, de acompañar, es lograr, por la programación neurolingüística, la característica es que tiene técnicas, ejercicios, dinámicas, metodologías, que son de fácil implementación. Por quien quiera. Esa es la idea de los creadores. Decían, nosotros queremos que esto no se quede solo en un texto teórico, que sea aplicable para todos. Desde cualquier edad, con cualquier persona. O sea, yo he trabajado con niñitos, con adolescentes, que me encantan ellos, son mis regalones, que les digo yo. Con adultos, con profesionales que quieren optimizar sus competencias, que se yo, profesionales, y también con adulto mayor. O sea, no hay límite para poder ir aprendiendo, incorporando nuevos conocimientos, haciéndose más sable. Entonces, esto de el ser protagonista, entender que es una decisión, entender que efectivamente frente a algo que yo quiero, existen factores que uno tiene que considerar, y ahí es donde viene la responsabilidad de uno. Bueno, yo quiero esto o lo quiero, ¿te fijas? Entonces, el que está comprometido, el que encuentra su propósito en la vida, su vocación, y además acompañado con estas estructuras, con estos ejercicios de fácil aplicación que van permitiendo esta capacidad. Fíjate que hay gente que habla de la reprogramación o de la PNL como te enseña a mirar en perspectiva. Te enseña otra perspectiva de las cosas. Y es ahí donde está la clave. Porque la PNL dice que hay diferentes representaciones de la realidad como seres humanos. Entonces, si no existiera este concepto de la representación, cómo yo me presento al mundo, cómo yo veo al mundo y a los acontecimientos, entonces no podría ser posible el cambio. Porque es ahí donde trabajamos. En cambiar y modificar esas representaciones para poder avanzar y vivir la vida que uno quiere vivir. ¿Ya? Entonces, Pati, yo creo que... Por ejemplo, si pongamos un ejemplo práctico, ahora que estamos hablando del miedo, ¿cierto? Del miedo a fracasar. Como un ejemplo práctico, un ejercicio aplicable desde la PNL, cuando una persona siente miedo. O sea, en ese momento que está experimentando ese miedo. ¿Qué puede pensar? ¿Cómo lo puede abordar? Lo primero es que hay que entender, y ahí también hay otra gama de conocimientos que se unen, digamos, y tiene que ver con esto. Hay algo que activa esta ansiedad, esta sensación incómoda, de alerta, ¿cierto? El miedo te deja... es una emoción vulnerable, o sea, no es fácil de gestionar. Entonces, ahí tenemos que entender que nuestro cerebro, hay una parte que es el cerebro más instintivo, el cerebro primitivo. Aquel que la función es que sobrevivas. Y es primitivo, porque viene de la prehistoria. Y hay otro cerebro, otra parte, por decirlo así, que es el neocórtex. Que es la parte de la lógica, que te ayuda a... que tiene todas estas funciones más sofisticadas. De anticipar, de sopesar, de meditar, de logicar, de reflexionar, etc. Entonces, hay situaciones que pasan y que nos activan este modo de alerta defensivo, ¿cierto? Porque pasan situaciones. Pero hay otras que se activan a través de lo que pensamos. Ahí es donde apunta la PNL. Aprender a gestionar la emoción. En otras palabras, apagar esa estructura que se enciende y que te dice ponte a resguardo. Apagarla para encender la otra parte que te dice ahora pensemos de manera inteligente. Pero, ¿cómo se hace esto? Se hace también con un entrenamiento. Esta estructura que se enciende cuando hay peligro, cuando lee un estímulo como peligroso, no logica, no hay razón. Entonces, no es que ya piensa en otra cosa. No, es acompañar. ¿Qué me pasa cuando tengo susto? ¿Cuando tengo miedo? Hay algo en mi cuerpo que lo denota, que me hace notar que estoy con miedo, que estoy ansiosa, ansioso. Y ahí existen técnicas y ejercicios que tienen que ver con la respiración, con la meditación, para ayudar a que esa emoción pase. Porque está comprobado científicamente que una emoción dura 90 segundos en el cuerpo. Entonces, muchas personas me dicen, ¿pero cómo, Pati, a veces yo estoy semanas enojada por algo o triste por algo? Porque nosotros tenemos la capacidad, a veces, de usar estas funciones tan sofisticadas en contra, de manera que no nos aportan. Entonces, son nuestros propios pensamientos los que generan y activan este miedo, esta ansiedad. Entonces, uno aprende a entender cuándo lo que estoy sintiendo es real o cuándo me lo estoy imaginando, o sea, creando yo misma. Y ahí podemos hacer algo. Y por otro lado, de manera práctica... ¿Te puedo hacer un comentario? Dime. En lo que estás diciendo, me parece que es súper, súper importante hacer como subrayar, me gustaría así como destacar el asunto del tiempo, de la duración. Porque una cosa es sentir miedo, ¿cierto? Tener como esta alarma interna que viene, como decías tú, desde nuestro cuerpo prehistórico, ¿no? Estamos hechos porque si no, no podemos sobrevivir, ¿no? Esa cosa que te dice, hay que reaccionar para salvarse, digamos. ¿Cierto? Que puedes sentir miedo, pero lo que uno sí puede elegir, porque muchas veces uno no puede elegir sentir miedo. Hay situaciones que te gatillan, ¿no? Pasa. Pero uno lo que uno sí puede elegir es por cuánto tiempo sostiene esa emoción. Ya tú decías, científicamente comprobado, dura 90 segundos, ¿cierto? Pero si yo la extiendo días, semanas, meses, años a algunas personas, ¿cierto? Ya esa es mi decisión. Bueno, cuando daño ya se convierte en una personalidad, ¿no? Pero ocurre. Entonces, ya te digo. Entonces, esto me parece súper, súper importante, porque a mí me han preguntado muchas veces, como, Claudia, tú te ves siempre súper templada, tranquila, parece como que tu vida fuera, como que no pasara nada, o como que no sintieras miedo. Y yo estoy permanentemente innovando y haciendo cosas. Y es como, oh, oh, parece así, pero eso no es cierto. Yo sí siento miedo, muchas veces, permanente, o sea, muchas, muchas veces. Lo que pasa es que por muy poco rato, porque he aprendido eso, como, a ver, lo que decías tú, estoy sintiendo esto, ¿dónde lo estoy sintiendo? Y a gestionarlo, como este pensamiento que estoy teniendo, ¿me sirve o no? Y cuando me doy cuenta que no me sirve, que más me hunde, que me eleva, lo dejo pasar. Lo reemplazas por otro que te sirva. Finalmente, esa es la mecánica, ¿ah? Esa es como el camino. No es que uno diga, deja de pensar. No, es como hago para reemplazar aquello que no me sirve por algo que me nutra. Ya. Pero ahora viene la otra parte. O sea, lo primero es que desde la emoción activada o aumentada no estamos pensando. Eso es real. Y ahora viene la otra parte en donde empiezan a ver estas herramientas de la programación neurolingüística que yo te decía. Por ejemplo, ¿te has fijado que cuando uno tiene una emoción desagradable, algo que no le gusta, tiende a, no pienso en eso, hasta hace el gesto, ¿ah? Hacia atrás. No, no pienso en esto, me alejo. Eso es natural. Es una característica natural de nosotros los seres humanos. Entonces, algo tan simple podemos empezar a darle uso con un propósito. Por ejemplo, luego que uno siente que se pasa esa sensación física del miedo, ¿sabes? No sé, estoy emprendiendo y llega esta factura y no me ha llegado y no tengo cómo cubrir a fin de mes este gasto que tengo que hacer. Te da miedo, es algo real, ¿cierto? Pasa eso. Pasa. Uno aprende, ¿ah? Uno tiene las herramientas para poder hacernos cargo de que se baje esta, que se neutralice esta emoción. Pero después viene esta otra parte que podemos usar con esta herramienta simple. ¿De qué se trata? Usando esta capacidad de tomar distancia, nosotros es que podemos empezar a practicar. Imagínate, imagínate, proyectada, por ejemplo, en un televisor, en una pantalla de cine, si quieres ver, etc. Imagínate que ves a esa tú, por ejemplo yo, a la pati, ahí. ¿Qué le pasa a la pati? ¿Qué estás viendo? Yo estoy siendo una cámara, ¿cierto? Estoy mirando esta imagen de mí. Solo puedo ver y escuchar. No puedo sentir, ¿me entiendes? Estoy a propósito enseñándole a tu cerebro, a tus ojos de ahora, a que hay una distancia real entre lo que está pasando contigo y lo que estás viendo. Eso de manera natural hace que la emoción baje, se neutralice, se haga más suave, más tenue. Cuando yo estoy y soy capaz de mirar esa pantalla, puedo empezar a hacer cosas diferentes. Por ejemplo, puedo imaginar que es un holograma mío y yo puedo rodearlo y puedo mirar. ¿Qué pasa con la pati cuando está en esa situación? ¿Cómo en la postura corporal? ¿Cómo son los gestos? ¿Cómo son sus facciones en ese momento? ¿Cómo gesticuliza? ¿Cómo gesticuliza? Después, gesticula. Después, empezamos a ver. ¿Dónde pasa esto? Ah, mira. Todas las mañanas cuando está en el escritorio viendo tal cosa. Ahora, ve y entra a ver qué está pensando. ¿Qué cree la pati en ese momento? No voy a tener plata. No soy capaz. Esta cuestión, voy a quebrar. Voy a estar endeudada. No va a resultar. No voy a poder. ¿Me entiendes? Todo. Anotar. Anotar. Todo lo que está pasando. ¿Ya? Después, ¿qué piensa la pati de ella en ese momento? ¿Qué piensa, qué cree, qué siente respecto de los emprendedores? Lo que significa emprender. Cuando uno hace este ejercicio guiado de ir como por niveles, subiendo en distintas perspectivas, mirando, empieza a obtenerse información útil que nos puede servir para, porque podemos llegar a encontrar que en uno de las creencias o pensamientos de esa pati que estoy rodeando o que estoy proyectando, aparezca que o emprendes o tienes una vida familiar, porque no es compatible las dos cosas. Ahora, hagas lo que hagas, va a haber un momento en que va a haber un conflicto, porque internamente tienes esa creencia que condiciona todo lo demás, por ejemplo. ¿Ya? En otro momento, en la revisión anterior, uno puede decir, pucha, creo que yo no soy capaz de llevar una planilla contable, porque soy pésima para los números. Te fijas, entonces, ah, mira, si una persona cree eso de sí mismo, es imposible que logre llevar un orden en su número, porque ya está condicionada. Por eso es que son creencias limitantes, porque te limitan en tu desarrollo pleno. No te permite. Y eso, en el día a día, de repente no lo vemos. Por eso es que es tan importante, por ejemplo, esta herramienta específica. En el momento que me está pasando algo, aprendo a bajar esa emoción, cuando estoy sintiendo miedo, temor. Y luego, cuando ya estoy en calma, trabajo en mi... Voy a ver qué es lo que pienso realmente de las cosas cuando estoy en esta situación. Tomando distancia para así poder mirar de manera inteligente toda la información que puede estar ahí. Y sí o sí va a aparecer información que me va a servir para empezar a trabajarla, para empezar a mover, hacer los cambios que tengo que hacer, etcétera. Y luego, Claudia, otra gran ayuda, porque esto también se entrena, uno enseña, uno va aprendiendo cómo es que me puedo conectar de una manera u otra. Y lo otro tiene que ver qué es lo peor que puede pasar si haces tal cosa, si haces esto otro. Van a ver respuestas. Por ejemplo, que te digan, lo peor que puede pasar es que, ya, me endeude. Lo peor que me puede pasar es que no tenga las lucas para, a lo mejor, para el primer, segundo mes, ya, estando independiente. Pero para el tercero, no. Listo. Vamos a la acción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer una planificación que incluya el tránsito desde ser dependiente a lograr ser independiente, en tiempos, en hechos concretos, específicos. Ya. Por otro lado, te pueden decir, es que no tengo capital. Quisiera tener capital para empezar. Este emprendimiento. Listo. Vamos a la acción. Activo mis redes de contacto. Y genero reuniones. Y me muevo, me muevo hasta encontrar un socio capitalista. Estoy dando ejemplos así. ¿Me entiende? O sea, siempre, siempre va a haber una acción asociada a algo que aparezca. Y esa es la clave. Por ahí, aparecía, aparece, Claudia, no sé. La acción hace la diferencia. Ese es el camino y la invitación. Luego de analizar todo esto, tengo que hacer algo. ¿Cuál va a ser el primer paso para avanzar? Ese es el objetivo que quieres. ¿Te fijas? Entonces, solo para... Esa herramienta de preguntarte qué es lo peor que puede pasar, yo la uso muchísimo, muchísimo en mi día a día. Cuando estoy pensando en hacer algo nuevo, en innovar, en hacer un giro, pienso, y me da como sustito, como nervio, pienso, recurro a esa herramienta, pienso, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y me pongo ya así en el peor, peor de los escenarios. Te da mucha perspectiva y además, en mi mente práctica, pienso de inmediato, ¿y cómo puedo reducir el riesgo de eso? ¿No? Eso es. Te das cuenta, ahí empiezas a hacerte cargo. No es que digas, ah, entonces no puedo... No. ¿Cómo puedo empezar a reducir riesgo, a mover acá, a mover allá? O sea, te invita a hacerte cargo. Y dime que no es rico sentir esa sensación de logro, de que puedo, ¿me entiendes? Estamos de manera natural contra, restando esa creencia del no puedo, no es posible, yo intento todo, pero a mí no me resulta, yo debo ser mala para esto, etc. Uno empieza a hacerse cargo. Otro tip, Claudia, muy importante, que tiene que ver con el objetivo. La programación neurolingüística te da factores que hacen que la probabilidad de lograr lo que tú quieres aumente. Insisto, esto no es que yo cualquier cosa lo deseo, la magia y llega. No, pero te invita a seguir pasos que se pueden hacer. Y uno de ellos tiene que ver con el objetivo. Entonces, tal vez, es aprender a hacerme objetivos más alcanzables, más adecuados a mí, a mi forma, a mi realidad. ¿Por qué? Porque el hecho de lograrlo te da esta satisfacción de avance. ¡Se puede! Vamos al siguiente hito y vamos al siguiente, hasta llegar al objetivo grande. ¿Te fijas? Entonces, son cosas que a lo mejor todos nosotros hemos conversado, pero acá hay una mirada bien consciente de las cosas y cómo se pueden ir aplicando a cada uno. Como decíamos, hay diferentes realidades, hay diferentes representaciones, por lo tanto, se pueden ir modificando esas representaciones para lograr lo que quieres lograr. ¿Te fijas? Esto que decías de esta herramienta de ir avanzando de a poco, yo la llamo Baby Steps. No sé si tú tienes otro nombre. Tal cual, es lo mismo. ¿Cierto? Baby Steps. Y es parte de lo que hablábamos recién de esa pregunta de cómo puedo reducir el riesgo. Y mi respuesta siempre es, ¿cuáles son los primeros Baby Steps que puedo dar? Como los primeros pasos de bebé que puedo dar. Porque cuando uno, ¿cómo tú reduces el riesgo? Es yéndote a la versión más pequeña de eso que te estás imaginando, o que estás planificando hacer. Porque hay un juego con el ego que es muy tramposo, y que yo creo que juega una zancadilla a muchas emprendedoras. Que el ego te hace creer que eso que estás imaginando, de partida, es como lo estás pensando, que nunca es así. Y que además tienes que hacerlo como en grande, a lo glorioso. Entonces, por ejemplo, si estás pensando en iniciar un negocio de venta de ropa, entonces yo necesito arrendar un local para tener una boutique, y además tiene que estar súper decorada, súper linda, y todo tiene que ser perfecto, y como tú, como tú, como tu sueño, ¿no? Pero eso, siempre, 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 va a fallar. Te lo digo, no sé mi vida. Entonces, uno, cuando tiene una idea, siempre debería decir, ya, ok, tengo este sueño así, tremendo, pero cómo doy el primer Baby Step, el primer paso de bebé, en la versión más pequeña, y en la versión también más austera, para testear, hay que testearlo todo. Entonces, si yo tengo la idea de que quiero vender ropa, primero tengo que tener poquita ropa y ver si se la puedo vender a alguien. Antes de poner una tienda y todo. Porque si no soy capaz de vender 10 pilchas, menos voy a ser capaz de vender un stock completo, un container. Entonces hago una pruebita, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo que decíamos, si pongo una tienda de negocio de ropa, lo peor que podría pasar es que no pueda pagar el arriendo, ¿cierto? Que no pueda pagar a las personas que trabajan conmigo, qué sé yo, eso es lo peor, ¿no? ¿Cómo lo evito? Haciendo el Baby Step. ¿Cómo me voy a la versión, pero más pequeña de eso? Y entonces sería testeando. A ver, ¿qué es la versión más pequeña? Vender ropa a alguien. ¿Cuánto me demoro? ¿Con qué? ¿No? Y si eso funciona, luego, siguiente Baby Step, a ver, un poquitito más mayor cantidad de ropa, o en una versión, ¿no? Y ir así como de a poco creciendo. Claro. También ahí es donde están estos conceptos que entran de equivócate rápido y equivócate barato. ¿Cierto? Porque lo pasas menos mal. ¿Me entiendes? Pero ahí está el concepto que empezamos a conversar de los errores, de los resultados no deseados. La forma en que yo tengo de ir mejorando es a través de los resultados no deseados, porque a través de eso me retroalimento, hago las modificaciones que tengo que hacer y vuelvo a intentar, ¿ya? Antes que se me pase, mira, que lo tengo anotado. Hay un hombre que es un gran instructor en liderazgo que se llama Fred Kaufman. Y él dice en su libro, La Empresa Consciente, dice lo siguiente. Cuando entendemos esto y vemos a los fracasos como un abono para nuestros éxitos, toda nuestra visión comienza a cambiar. Entonces ahí uno de cierta manera se abuena con los errores, con los que no resulta como yo quiero a la primera, a la segunda, a la tercera, porque me voy haciendo cada vez más sabio, lo conozco cada vez más, puedo hacer las modificaciones. Lo que tú dices, parto con 10 prendas. Mira, ahí es que faltó, mira, aquí nos costó vender esta. ¿Qué público estamos? Mira, si cambiamos a esto, ya. Si repetimos y hacemos tal cosa, listo, nos resultó, bien. ¿Te fijas que en ningún momento has dicho cambio el objetivo que es tener un emprendimiento con venta de ropa? No es eso. Y también podría pasar que en el camino estás tratando de vender esas 10 prendas y resulta que en esa experiencia de intercambio con las potenciales clientas te dicen, oye, qué lindo tu aro y no sé qué, y qué lindo tu collar. Y te das cuenta que, fíjate que parece que hay más interés en los accesorios. Y bueno, te los vendo, te vendo y terminaste vendiendo mucho más accesorios que ropa, que es la idea que tenías inicialmente. Y puedes hacer un giro. ¿Te fijas? Entonces, todo eso se va retroalimentando. Por eso es que vuelvo a tomar el concepto de ir acompañando este camino. Es fundamental entrenar. Porque si estás con un entrenador o con alguien que está en la misma tuya, vas haciéndote más hábil con lo que tienes que ver. Porque ahí lo más probable es que la vocación o el propósito interno es ofrecer valor a la vida de los demás. Mira que una ropa linda, mira que un accesorio que resalte la esencia de cada mujer, por ejemplo, hablando de, ¿te fijas? Y entonces tengo la habilidad de mantenerme conectada con eso, pero además con estados internos de cómo me siento y lo que pienso, que hagan óptimo este camino, que me permita modificar, cambiar de rubro, perfecto, cambiar, etcétera. Para hacer los cambios y modificaciones. Entonces, yo creo que todo esto da para hablar muy largo y tendido. Es de verdad una forma de acompañar a las mujeres emprendedoras en este camino. Son mujeres ya valientes, con coraje. Entonces, es complementar esto que ya empezaron, que decidieron empezar o que están en este, que a punto de, con esto, con que la mentalidad hace cambios. Lo más probable es que vengan situaciones que son, que van a ser de cierta manera más difíciles, menos difíciles, más fluidas, menos fluidas. Pero van a estar preparadas para abordarlo. Finalmente es eso, Claudia. No es decir, aquí nunca va a pasar nada malo, no. Pero es decir, contamos con las posibilidades para. Y finalmente eso es lo que entrega una libertad, ¿cierto? En todo orden, financiera, emocional, ampliar las posibilidades. Sin yo, más posibilidades tengo, más opciones de elegir. Por lo tanto, más libre que me estoy sintiendo. Ay, me encantó, me encantó. Oye, ¿cómo se nos pasó volando el tiempo? Mira, me gustaría agregar, compartir algo sobre lo que decías recién de esta frase, de este caballero que mencionaste, que decía que el aprendizaje o los errores son abono. Sí. ¿Cierto? Abono o fertilizante para tus propios éxitos. Porque te dicen que... Mira, para mí, en mi experiencia, llevo tanto tiempo como emprendedora, me he equivocado tanto. Al principio no me gustaba equivocarme, me he frustrado un montón. Hasta que entendí que siempre hay un costo de todo. Y cuando empecé a valorizar los errores y entender que... Empecé a ver en mi mente como... ¿Cuánto me costó este error, digamos, este aprendizaje? ¿Cuánto me costó este aprendizaje? Porque pensé, oye, uno va a la universidad, invierte una cantidad de plata, ¿cierto? Cinco años, qué sé yo, ¿no? Nadie saca esa cuenta, por tener un montón de teoría, ¿no es cierto? Pero cuando uno está ahí donde las papas queman, esa es la realidad. Y entonces empecé a hacer como esta, cuantificar como, ya, este error, ponte tú, no sé, un mal negocio, una mala decisión, qué sé yo, 500 mil pesos, ¿no? Entonces, en vez de que me doliera, empecé a verlo como, este aprendizaje me costó 500 mil pesos. Y cuando lo empezaba a comparar con cuánto había pagado, por ejemplo, por la universidad, era nada. Mira. Porque era un tremendo aprendizaje real, ¿cierto? Y viéndolo en perspectiva, a ver, versus la mensualidad de una universidad, qué sé yo. Oye, me salió barato, en verdad, este aprendizaje. Porque además, esto no me va a volver a pasar, porque lo súper aprendí. ¿Viste? Y lo más probable es que esa inversión, ese gasto que tuvo, se va a recuperar con creces para adelante. Porque gracias a ese aprendizaje, puedo optimizar también lo que venga hacia adelante. Fija, entonces, me parece súper, súper entretenido todo esto, Claudia. De verdad. Muy, muy buena. Es apasionante, podríamos hablar de esto, pero así muchísimo. De hecho, me encantaría que hiciéramos otros vivos para seguir abordando temas de mentalidad, que, como hablábamos al comienzo, es clave para las emprendedoras. Así es que, hagamos otros vivos con otros temas. Hoy abordamos el miedo a emprender, obviamente, que podríamos estar hablando, pero aquí, horas, horas, horas. Esperamos haber compartido algunos tips que les sean útiles y prácticos. Y me gustaría, para ir cerrando, Patti, que tú les cuentes a nuestras amigas que nos están viendo, dónde te pueden encontrar, quien quiera profundizar, estar en contacto directo contigo. ¿Dónde te encuentras? Yo tengo dos perfiles en Instagram. Es que estamos transmitiendo ahora, que es el Cmás PNL, que, como yo les decía, es Coaching Más PNL, que tiene que ver con el acompañamiento, procesos de cambio con personas en todo sentido, ejecutivo, personal, coaching de vida, de aprendizaje, etcétera. Y también tengo otra cuenta que se llama La Patti Coach, que esta es dirigida especialmente a adolescentes, familias de adolescentes, cómo podemos estar ahí acompañando también en esa etapa el desarrollo. Pero, en general, también ahí debe estar mi contacto, en uno de los dos perfiles, el contacto para sesiones individuales. Y, además, vamos a empezar a promocionar cursos de formación para aprender a ser Neuro Coach, por ejemplo, que tiene que ver con cómo puedo acompañar de mejor manera a las personas en sus procesos de cambio y de manera que transformen sus vidas, ¿cierto? Y también talleres más pequeñitos que tienen que ver con cómo aplicar la PNL, por ejemplo, la comunicación más aseptiva. También la PNL en cómo puedo definir objetivos y alcanzar mis logros, lo que quiero, etcétera. Son diferentes cosas ahí que estamos subiendo material en Cmás PNL Academia. Te agradezco, Claudia, feliz con esta posibilidad de compartir con personas esto que a mí me apasiona y que hizo cambios, ¿cierto? Entonces, si uno puede entregar esto, un poquitito que sea que empiecen a aplicar, ya estamos más que pagadas. Gracias a ti, Patti. Gracias por aceptar también la invitación a ser parte del próximo curso que está por lanzarse para todas las interesadas en aprender a hacer ventas en vivo a través de sus redes sociales, para todas quienes tienen un emprendimiento de producto o de servicio y que quieran duplicar su facturación y también instalar un sistema que les dé orden a sus negocios. Este curso se va a lanzar próximamente, lo dicto yo, y está acompañado por todas estas expertas maravillosas como la Patti, ¿cierto? En el tema de mentalidad, que son todas las expertas que me han acompañado a mí en mi proceso y que yo ahora quiero abrir y compartir para que otras mujeres también puedan avanzar más rápido y no se den la vuelta larga que me he dado yo, sino que se vayan directo al éxito, ¿cierto? Que mejor, que mejor, es un programa completísimo, como yo aporto ahí un poquito, puedo decir para que la Claudia se sienta también, es completísimo y vale la pena de todas maneras. O sea, yo creo que va a ser diferente antes del curso a después del curso, va a ser ahí un punto de inflexión para mejor. Y como abordamos nosotras las cosas, práctico y todo implementado ahora ya. Así que si estás interesada en participar en el curso, inscríbete en la lista de espera que está habilitada ahora en mi página web, claudiarnello.com y ahí te avisaremos apenas se abran las inscripciones para que puedas postular si es que estás interesada. Así que muchas gracias, Patti. Besitos, besitos a todos los que asistieron. Muchas, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.